Hi Mateo, say hi Hey, ¿dónde llegamos? Sí ¿Dónde estamos? ¿A dónde llegamos ahorita? Sí ¿Dónde llegamos? ¿Cómo se llama eso allá? ¿Dónde llegamos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde llegamos? A el parque ¿A dónde? ¿Cómo? Sí, el parque ¿Dónde está el parque? ¿Dónde está el parque? ¿Dónde está, Pipito? Es el parque ¿Dónde está el parque? Mira Allá El parque Mira allá Allá está el parque Vamos a ir al parque, papi ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos? Pipi El parque Un besote Pipi ¿Sí? Pipi ¿También pipi? Dame un besito Dame un hug fuerte y ya nos vamos Oh, el hug más fuerte ¿Qué te quiere? Ok We'll talk to you later Say bye Bye I love you Go to the parque Go to the parque ¿Dónde vamos, Pocoso? Acá, mira Acá Allá está el parque Vente Allá, mira Uy Correle, mi chiquito Correle, mi chiquito Uh-oh ¿Dónde llegamos, papi? ¿Dónde llegamos? ¿Cómo se llama? Chiquitillo ¿Dónde llegamos, papá? ¿Al dónde? Chico, ¿dónde llegamos? Papi ¿Al parque? ¿Quieres ir al columpio primero? Sí Ok Come on Dame la mano Vamos a caminar allá porque Está renoso ¿Estás contento de estar en el parque? ¿Estás contento? Sí Dame un beso, pues, a ver Dame un beso Sí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es la última vez que te voy a preguntar ¿Dónde estamos? Sí ¿Dónde estamos aquí? ¿Qué es? Oye Sí, ¿pero qué es? Sí ¿Papá qué? Papi Yeah, baby All right We're gonna get you on the swing ¿Cuál quieres? ¿Este? Ok Hello Andale Andale Siéntate Agárrate bien, acuérdate Listo A la una A las dos A las dos Y Ay ¿Te gusta? Mamá Te gusta ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Está bien ¿Estás bien? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Más? ¿Quieres más? ¿Sí? Uh-oh Uy 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 ¿Cómo te sientes, chico? ¿Está todo bien? ¿Sí? Dile Mamá Ya, 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 pues Ya, ya, ya Mamá Ya Ay, mamá A ver, mamá Uy 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 Otra vez Uy Otra vez Uy 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 No, sobalo, sobalo, tocale Ya Tócalo Uy Ándale A ver Púchale aquí, mira Púchale Vente para acá, mira Vente para acá ¿Te gustó? Córrele One Two Three Go Pégale Ahí está, mi chiquito Come on Ready Let's go Hale para acá solito Ven Púchale, papi Púchale, púchale One Púchale poquito Púchale Tú puedes A ver, yo te ayudo Ready A ver Listo Púchale Hale para abajo Mamá Sí, vente No Vas a venir para acá solito Yeah Púchale Más Otra vez Otra vez Otra vez Chiquitito ¿Sí? A ver, dame la mano Ay A ver A ver Tú vete allí Ándale Ay, oh oh Ándale para arriba Ok, come on down Come on down Bien Bien, come on Ready Solito Púchate Mueve la booty Mueve el booty Púchale, ándale Más, más, más Ahí está Paquito Yeee It's kind of slow, man Más 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 Mí Ok Vamos a ver otro Púchale Gracias.